¿Qué hicimos? Bueno, la primera cosa que les iba a decir es que vamos a estar trabajando en un intérprete, bueno en este momento de ST pero la idea es tener una máquina virtual de Vuelok La documentación de Vuelok está en Vuelok.org eso es importante después se lo copio en el en el Discord La parte interesante de acá es que en la parte de documentación hay una guía cortita de cómo es el lenguaje de los diferentes elementos que tienen, no vamos a implementar todo, todo, todo vamos a centrarnos en ciertas cosas que nos van a llevar a ver ciertos conceptos, por ejemplo si vamos a implementar envío de mensajes si super, si inicialización de objetos pero tiene muchas muchas variantes Vuelok de hacer cosas distintas porque bueno está pensado que dependiendo del docente cómo lo quiere cómo quiere dar el curso de objetos lo va a decir de una forma u otra entonces va a usar algunos features otros pero para nosotros vamos a centrarnos en básicamente en objetos básicos manejo de strings por ejemplo fechas no nos importa y después bueno comparación de objetos envío de mensajes creación de clases super clases todo lo que es delegación todo eso lo vamos a tener que tener un poquito de colecciones mínimo porque nos va a permitir manejar ciertos features más interesantes del lenguaje y vamos a trabajar hasta clases no vamos a implementar no es el objetivo implementar mixings que también están en Vuelok porque no le agrega mucho más o sea si agrega se aprenden más cosas pero se va digamos del alcance que queremos hacer una de las cosas interesantes que tiene en Vuelok es que tiene objetos literales y además objetos nombrados que yo puedo crear así de la nada esto tiene consecuencias interesantes no vamos a empezar por acá porque realmente tiene un montón de cosas por detrás pero ya vamos a llegar o sea es probable que si no hoy hoy al final la semana que viene ya van a crear y van a ver otro comentario Vuelok es un lenguaje dinámico lo que se llamaría un lenguaje dinámico está basado en clases y y básicamente es eso nosotros para empezar como bien dijo Guille no queremos arrancar de escribir un ST desde una gramática de cero porque eso hay un montón de cosas la mayoría de de trabajos en compiladores de cursos de compiladores de cursos de arrancan desde ahí y la verdad que hoy en día es medio medio un poco no se usa tanto porque uno trabaja con herramientas de más alto nivel que nos dan ya generado el el ST a partir de una gramática y nosotros le vamos a dar ya el ST generado a partir de una gramática que escribí que es bastante molesto de escribir por eso no tiene mucho sentido ganar más bien una tarea repetitiva que se lo vamos a acá es un ST este proyecto ahora se los voy a mostrar tiene un el ST ya generado tiene varias clases generadas tiene unos 50 T tres básicos que podemos ya pueden correr que por supuesto dan todos rojos pero se puede ir a no hay tres que dan verde porque hay un feature que está implementado que son los literales numéricos para mostrar cómo implementar algo y después todos los demás fallan así que es cosa entonces en este repositorio que estoy copiando es un template yo no sé si vale la pena que sea un template o si quieren hacer un fork a mí me da lo mismo no sé qué es lo mejor qué es lo peor pero bueno le puse que acepte sea un template así que bueno para esto por supuesto esta implementación nosotros ya habíamos dicho la hicimos en Faro para todos los que no tienen idea de qué Faro o arrancan van a tener un problemita que es arrancar un poco con Faro bueno lo primero que yo les recomiendo si todavía no lo hicieron es bajarse desde la página de Faro lo que se llama el Faro Launcher que me permite digamos gestionar las distintas imágenes y las VMs que se usan para ejecutar cada imagen de forma distinta entonces lo que una vez que lo instalen van a tener algo como esto seguro va a estar vacío el de ustedes porque no tienen imágenes y lo que tenemos que arrancar es a partir de una imagen nueva de Faro 8 nosotros vamos a usar Faro 8 que es la última versión estable acá elegimos nuevo yo hice clic acá me salió la nuevo vamos a elegir Faro 8 en mi caso 64 bits no sé por qué hay otras opciones que no son válidas para mí como por ejemplo 32 pero no importa no voy a empezar a rantear ahora y vamos a crear una imagen nueva que vamos a llamar Walloc porque ya tengo la versión que yo estaba creando de este pero la quiero iniciar desde cero entonces vamos a crear una imagen nueva esto se lo va a bajar son 50 megas más o menos la imagen y 5 o 6 megas la VM la VM se reutiliza para todas las imágenes que son iguales y bueno la voy a bajar y en esta en esta imagen vamos a vamos a jugar una pregunta hay gente hay mucha gente hay gente poca gente que está perdido completamente con Faro que ya saben que trabajaron en otro Smalltalk como es la cosa porque capaz estoy hablando estoy hablando completamente repitiendo cosas que saben o estoy yendo muy rápido o no sé que estoy haciendo así que bueno si pueden decirlo o por el canal de voz o por el canal de texto o lo que fuera estaría bueno ok si manito manito así palma es que tenemos que ir más despacio y manito pulgar arriba es que estamos todo bien pulgar abajo no sé qué significa que estamos en el horno pero bueno también pueden hacerlo y vamos viendo lo que quieran si no usamos otra codificación bueno ya bajó la imagen o sea una sola vez entonces lo que podemos ir haciendo si quieren si hay más como estamos la estadística la estadística me mata porque no hay ninguna tendencia clara lo que podemos hacer es que bueno se vayan bajando el faro launcher todos aquellos que no lo tengan es la mejor manera también se pueden bajar la VM y la imagen separada pero es más trabajo se bajan el faro launcher mientras y bueno yo les muestro mientras tanto lo único una vez que ya está instalado ustedes van a tener ninguna cuando arrancan al crear una solo van a tener la primera si le dan launch debería arrancar todo automágicamente crucemos los dedos y va a lanzar tenemos que darle un poco de tiempo mi máquina está streameando y copiando y tratando de hacer todo al mismo tiempo ahí arranco voloposta arranco la primera cosa que tienen que ver es que es en dark tiene el faro 8 tiene un tema en dark si les gusta todo bien si no les gusta hacen clic acá donde dice light team en la ventana esta de welcome y debería cambiar todo a fondo claro y ser feliz yo lo voy a usar en dark porque faro 8 es dark team faro 9 es light y eso yo pienso así perdón es un problema entonces bueno este es faro básicamente faro es a la vez que es toda la VM el ambiente de ejecución digamos las librerías Pablo Pablo si Pablo si me parece que el white es mejor para el video bueno está bien se lee mejor está bien si después bueno si se arrepienten y quieren volver a cambiar esto es importante vienen a help welcome to faro les vuelve a abrir la misma ventanita y acá pueden setear el lighting también tiene para setear cosas más que normalmente nadie no es necesario se debería autodetectar y entonces así y andar de primera pero también se le puede setear que use un proxy o distintas settings directamente desde acá bueno ok entonces yo les decía básicamente lo primero que vamos a hacer es instalar nuestro código para ejecutar para instalar el código según lo que dice acá en unas instrucciones muy extensas espero que no se cansen de leer todo lo que escribí dice que tenemos que evaluar en el playground estas instrucciones bueno básicamente que significa esto que lo primero que tenemos que hacer que acá no lo dice va a ser crearse cada uno su propio repositorio ya sea clonando forkeando este o usando este como template o haciendo lo que quieran o copiándolo a mano o empezando así o no sé lo que quieran pero cada uno debería tener un repositorio github o cada uno si lo van a compartir pueden usar el mismo no es lo mismo no es el problema pero bueno también pueden arrancar de este y después decidir agregar un remote no pasa nada entonces dice que hay que evaluar esto en el playground esto parece chino básico para muchos y lo más probable que sea y bueno lo que tenemos que hacer es ir a dentro de faro dentro de lo que es tools vamos a elegir aquí playground que es el playground básicamente es un REPL si es una una ventanita donde podemos evaluar cosas evaluar expresiones es hacer lo que querramos por ejemplo yo podría cosa interesante ver el factorial de 42 si y para ejecutar algo en el REPL tengo puedo hacer botón derecho y hacerle do it que es lo que ejecuta y no me imprime nada o print it que va a ejecutarlo e imprimirme el resultado ahí re útil me imprimió el factorial de 42 por si alguno lo necesitaba para ir al supermercado ese seguro lo necesitaba otra cosa que puedo hacer es que cualquier expresión en faro esto es muy lindo la puedo devaguear y ya vamos a ver que esto es importante la puedo devaguear y bueno me abre el devagar que por ahora solo vamos a abrir lo voy a dar así después vemos como rápidamente se usa entonces lo que tenemos que hacer vamos a copiar y pegar este pedazo de texto que tenemos en el GitHub cambiarle ustedes deberían cambiarle acá el nombre de su usuario o grupo o organización si quieren de tres personas y acá el nombre del repositorio entonces vamos a pintar toda la expresión con control A o seleccionando todo y le vamos a dar do it o le podemos dar también que acá no se ve muy bien cuando le pongo el mouse arriba meta D o control D dependiendo en qué sistema operativo están en Linux y en Windows es control D control más D y en Mac es manzanita D o meta D yo la voy a ejecutar o también lo podemos hacer desde acá directamente desde do it bueno esto lo que va a hacer es que va a usar la herramienta que nosotros tenemos en Faro que es que integra con GitHub que es se llama Iceberg la van a ver la van a empezar a usar si quieren comitir cambios o lo que fuera la van a necesitar ahora vamos a hacer una pequeña introducción a eso mientras tanto les cuento que bueno si van a tener que sufrir porque decidimos hacerlo en Faro ¿por qué decidimos eso? porque nuestra idea es darle en todos los casos cosas un poco construidas para sobre todo las cosas que son molestas onda el AST crear el AST de cero es medio molesto o otras cosas y además lo que queremos hacer si todo funciona es que bueno es que tengamos implementaciones comparables y que si algún día hay grupos que deciden hacer yo digo grupos pero podrían ser de unipersonales deciden hacer una solución o la otra poder compararlas y decir mira esta es más rápido acá pero es más lenta allá pero coso tiene esta ventaja tiene esta otra ventaja de simpleza lo que fuera y es más fácil compararlas si están en la mismo en el mismo lenguaje y además porque bueno lo decidimos así es un acto no democrático bueno ahí instaló hizo un montón de cosas mostró un montón de progress bar todas bonitas pero horribles como la quieran ver pero no sé que hizo bueno básicamente esto me creó me bajó el código y me instaló un montón de paquetes en faro vamos a abrir la herramienta para producear código que es el system browser para los que ya son alguna vez usaron smalltalk esto les resultará bastante conocido para los que no básicamente es lo que me permite browsear el código estático así muerto bien frío y muerto ¿qué dice? ah eso es lo que dice Guille no sé cualquier cosa Guille interrumpir bueno acá a la izquierda tenemos los paquetes los paquetes en faro son una cosa completamente organizacional sirve para tener las clases puestas bajo un determinado nombre por ejemplo acá vamos a tener un montón de paquetes que nos va a haber creado que empiezan con wallock esto es algo un feature bastante interesante que pueden usar o no que es este filtro que yo escribí acá si ustedes escriben el filtro les va a filtrar todos los paquetes que arranca con eso también pueden scrollear acá hasta wallock y nada más eso puede parecer un poco confuso al principio porque en faro nosotros podemos ver el código de todo faro de cualquier parte del sistema y hay muchas cosas entonces puede parecer al principio confuso entonces a veces es bueno copiar la vista de lo que tenemos ¿qué es lo que tenemos acá? bueno básicamente hay un parser este parser tiene una serie de montón de clases básicamente cada una de esas clases representa un tipo de nodo como ven no supe nunca usar bien la herramienta de generación de código porque me puso abstract nod nod pero bueno y bueno tenemos una clase para cada uno este código generado pero no lo vamos a volver a generar así que si ustedes lo quieren modificar lo pueden modificar ya sea agregándole variables de instancia o agregándole métodos o sacándole variables de instancia o sacándole métodos van a hacer que se rompa pero o sea el parser ya no va a funcionar más pero todo lo demás va a funcionar digamos básicamente tenemos un parser que funciona que nos va a devolver a partir de una de una de una de una string de una string mejor dicho ahí está y me sale la palabra de una string con código volok nos va a devolver por ejemplo yo puedo hacer acá no sé uno más uno por tres no sé como nos había dicho y podemos ver que nos devuelve por supuesto acá puedo hacer botón derecho print it lo maté ahí está oh se rompió perdón esto no está bien escrito sí porque las expresiones no son top level Pablo sí ah no es verdad yo le bueno no importa vamos a escribir démenle un segundo quería mostrar algo quería mostrar algo y me salió mal no importa tenemos un pedazo de programa sí en en volok la cosa que se llama program que tendría que ser algo parecido a un método pero no lo es una función es como el main de de que no le gustó ahí está en ese la comilla bueno bueno quiero bueno ahí le di print y no me muestra nada interesante una de las cosas lo que yo les quería mostrar que en realidad otra de las cosas que podemos hacer en Faro que está muy buena es que podemos agarrar y en vez de imprimir una expresión es inspectear hacer un inspector sobre la expresión esta entonces esto nos va a abrir una ventanita que en realidad es una representación que nos permite navegar el objeto que tenemos adentro entonces en este caso esa expresión nos va a devolver un wallock find node que tiene un montón que tiene elementos que tiene cosas adentro y si nosotros vemos acá el tree porque al ser un bueno no me quiere importa tiene distintas formas de ver en los mismos objetos esto porque lo estoy parseando así a la mano no funcionó bien el ejemplo tendría que haber pensado el ejemplo antes pero bueno tenemos un parse por un lado después tenemos una esqueleto muy básico del intérprete que acá es donde ustedes pueden empezar a modificar las cosas estas clases una cosa importante para los que nunca usaron faro faro no tiene namespaces por eso las clases están antepuestas en este caso con algo que ya dice wallock adelante para no pegarse con otras clases del sistema pueden ponerle el prefijo que a ustedes le gusta pero ponganle un prefijo para no empezar a tener problemas eso es una babada pero es importante eso por un lado entonces modificar un método acá es bastante simple eligen el método lo lo modifican pero tienen que ven aquí esta cosita acá a la derecha muy molesta tienen que aceptar los cambios ya sea apretando control o command s de save o haciendo clic así acá botón derecho y acepto porque si no no digamos no se importa no ve mi cursor ah no ve mi cursor nadie me lo dijo le estaba diciendo señora clavados acá le va a preguntar su nombre pueden poner cualquier cosa porque en realidad es algo que quedó viejo pero no importa entonces pueden hacer botón derecho sobre la ventana y darle a acept o hacer control s mientras si no tengan la si tienen esto acá es que este método está dirty y no fue nunca compilado digamos porque Faro recién compila los métodos cuando ustedes le dan control s ok una otra cosa importante que les quería mostrar antes de que ustedes arranquen el curso es que para esto preparamos una serie de test que se pueden correr con el test runner hice una boludez porque tendría que haberle mostrado cómo acceder al test runner sin usar el shortcut entonces vienen a tools y acá eligen test runner y ven que tiene dos letras o sea tiene meta o si están en windows o en linux esto va a decir control o y u entonces pueden elegir acá el test runner abrirlo o hacer command o u entonces acá esto nos permite correr todos los test no queremos correr todos los test del sistema así que vamos a filtrarlos por usando wallock ahí arriba entonces si nosotros elegimos acá estos son los paquetes que tienen test si vemos acá hay una una relación directa entre lo que tenemos acá y los que están acá y yo los organicé de uno a siete cosas que van agregando complejidad digamos de forma incremental está basado en features pero hay algunos features que necesitan de otro feature y es medio complicado el orden porque no era no era lineal el orden pero bueno entonces lo que pueden hacer primero es arrancar corriendo estos test para correr los test corre los test que están pintados que están seleccionados y le dan run selected y bueno y ahí va a correr los test y en este caso va a ir corriendo los test y va a generarle todos los test que están fallando esa es una manera de correrlo la otra manera de correrlos es venir acá desde desde el browser desde Calypso entonces se llama Calypso pero esto tiene nombre y hacer clic acá en el botón en la pelotita roja es roja la pelotita y ¿cuál es la diferencia? bueno que la pelotita roja nos va a abrir directamente un debugger donde esto esté fallando y en este caso los va a ejecutar y si falla no nos va a decir nada y para abrir el debugger hay que cliquear en uno de los errores y nos va a abrir el mismo debugger pueden tener los debuggers abiertos al mismo tiempo debaguear dos o tres no pasa nada normalmente es una buena idea ir haciendo las cosas a uno pero bueno y la idea bueno acá llega un punto donde tengo un método que no está implementado porque bueno el visitor el intérprete que le dimos básicamente tiene implementado algo así como un método si un solo método para visitar nodos que sabe visitar un número y la última cosa que les quería contar todo lo demás podemos ir diciendo a medida que vayan probando y teniendo problemas es cómo comitean código en su devuelta bueno para comitear código esto es discutible tienen que usar iceberg para guardar el código en git no dice tendría que decir acá no sé git tool whatever pero es iceberg porque es el nombre de fantasía que es la herramienta de cosas estos dos que están acá omítenlo van a tener uno con el nombre de su repositorio los otros dos los pueden no mirarnos no pueden mirar no pasa nada entonces acá nos va a decir que tenemos cambios sin por eso tiene la estrellita tiene el asterisco y está en verde porque tiene cambios que no están comiteados entonces acá le podemos dar botón derecho y directamente commit y acá bueno nos va a mostrar el método que yo toqué porque le agregué las diferencias le pueden poner acá y le pueden hacer directamente push vamos a romper todo entonces acá vamos a comitear y bueno le puedo decir si me pulle o no si usted le dice que pulle va a pullear si están usando HTTPS les va a pedir la clave si están usando SSH es porque ya tienen la clave instalada en su sistema con el SSH agent porque usan otro cliente de Git y les anduvo y entonces no les va a pedir nada bueno comiteo vamos a hacer el commit local por supuesto este commit es local y si se fijan acá les dice que hay uno que no está publicado y bueno lo que pueden hacer directamente acá es hacerle push o pull o todas las operaciones ya estas operaciones son más comunes de Git y bueno si hay alguien que está muy perdido con Git lo vemos pero bueno tratamos de que Iceberg tenga todas las mismos términos terminología de Git así que no debería ser mayor problema el problema principal es encontrarlo de acá una cosa importante recuerden que el código que ustedes escriben vive en la imagen la imagen funciona como un documento con todo así que cada tanto acuerden de hacer save de la imagen con todo el estado que tienen incluyendo el código los objetos y las discusiones es más a tal punto de que si la cierran y abren va a arrancar vamos a cerrarla va a arrancar con las mismas ventanas abiertas los mismos debugger las mismas las mismas cosas por ejemplo si yo vengo de vuelta al faro launcher y le doy launcher este que se llama vuelo oposta me va a abrir exactamente eso es porque faro como otros smalltalks está basado en una imagen creo que hablé mucho yo quería hablar menos pero bueno espero que si tienen dudas las vayamos viendo la idea ahora es la parte interesante del taller es que lo podamos hacer en vivo yo no sé cómo pensaba Guille manejarlo yo tenía pensado de que bueno que si quieren quedarse acá en el canal general de ir abriendo los canales vos si tienen alguna pregunta o algo lo vamos haciendo o se van a otros canales o nos pinguean y dicen che mirá me podés explicar esto y la idea es que lo más probable es que todos tengan o la mayoría tengan los mismos problemas así que capaz está bueno verlo en el canal general así que bueno eso es todo de mi parte eso es todo de mi parte